Hola, hoy os voy a mostrar cómo convertir una toalla vieja en un turbante para el tinte. Como utilizo un tinte natural de Gemna, por cierto, ya me toca, lo ideal es tenerlo un par de horas en el pelo para que penetre bien. Para no mancharlo todo y que el pelo reciba más calor, antes usaba un gorro de ducha o papel celofán, pero como son alternativas poco ecológicas, me decanté por usar directamente una toalla vieja. La toalla va bien, pero a veces se cae, se mueve y descubrí la opción de convertirla en un turbante para el pelo húmedo. Ahora os voy a mostrar cómo lo hago y ver qué tal funciona. Yo confío en que bien. Se puede utilizar tanto para cuando nos lavamos la cabeza y secar el pelo, como para los tintes naturales tipo Gemna. Lo primero que necesitamos es una toalla vieja. Esta es vieja de verdad. Medimos si va bien al diámetro de nuestra cabeza para que no nos sobre ni nos falte. La colocamos doble y recortamos en diagonal para darle una forma que se adapte bien luego a la cabeza. Cosemos todo el borde. Yo la voy a dejar abierta por la frente porque como es para el tinte, así me resultará más fácil colocarla y no manchar innecesariamente. Cosemos un botón o el cierre que más nos guste, velcro, clip, un lazo, en el centro de la zona de la frente. Le pondré un ojal extra aquí, las que son cerradas para pelo húmedo no lo necesitan. Y en la punta de la toalla le ponemos un ojal. Puede ser de lazo, elástico o similar. Y listo nuestro turbante para el pelo. Así de fácil y rápido. Como veis, se adapta perfectamente a la cabeza y no se cae, permitiéndonos más libertad de movimientos. Si os ha gustado esta ecoidea, dadle a me gusta, suscribiros para ver más ecoideas y si queréis ser los primeros, tocar la campanita. Muchas gracias por mirar y hasta pronto. ¡Gracias!